De acuerdo a la policía, a estos seis hombres se les imputa el delito de robo agravado. Este día la delegación de Santa Ana está presentando a la sociedad salvadoreña un golpe más a la delincuencia. Tenemos como resultado de un operativo desarrollado en las últimas horas, la detención con órdenes administrativas por el delito de robo agravado, lesiones y homicidio atentado a seis sujetos. Fermín Adelso Pacheco Martínez, de 23 años de edad, detenido por robo agravado, cuenta con antecedente policial por el delito de extorsión. La denuncia ciudadana fue importante para realizar la detención. Insistimos en el tema de la denuncia. Nosotros buscamos la flagrancia, buscamos detenerlos en el momento en que efectúan el delito, pero es más contundente cuando hay víctimas, cuando hay personas a quienes les podemos proteger su identidad. Se presume que los detenidos por robo agravado son miembros activos de la pandilla 18 y se dedicaban a delinquir en la zona. En otro hecho, también fue detenido José Ignacio Timal Vázquez, de 21 años de edad, alias El Macho, miembro activo de la Mara MS. Tiene 21 años de edad. Este sujeto pretendía exigirle a una persona, a un comerciante, la cantidad de mil dólares. Y bueno, va a ser acusado por el delito de extorsión. A mí al trabajo me fueron a tres y ahorita no me han dicho por qué es que me tienen detenido. ¿Usted qué se dedica, caballero? Al albañilerío. La jefa de la región occidental de la Policía Nacional Civil, Orbelina Méndez Benítez, instó a la población a denunciar cualquier hecho delictivo e hizo el llamado a confiar en la labor de la corporación. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Vanegas, ATV Noticias.